El conductor de este vehículo por poco causa una tragedia en la avenida Francisco Fernández de Contreras cuando realizó un giro inadecuado en esta zona. Para la Secretaría de Movilidad, la imprudencia de los conductores a la hora de manejar es alta en la ciudad y para esto debe realizarse sanciones. Ayer estuvimos en el sitio, recogimos el semáforo para poder arreglarlo y volverlo a colocar. Ya ha pasado últimamente mucho esta situación, no estamos teniendo precaución con esto, debemos tener cultura ciudadana. Esa vía es bastante amplia como para tener el pretexto que es muy angosta y que lo tropezamos. Entonces hay que tener cuidado tanto de las personas que son foráneas como de las personas que también habitan en nuestro municipio. Cultura ciudadana para todos. Respetar las señalizaciones de tránsito y el cambio de semáforo es lo que se pide para los diferentes puntos de la ciudad, sobre todo en la avenida Francisco Fernández de Contreras. Ante estos casos, las sanciones deben ser evidentes para los conductores que provocan estos hechos. Que es el afán, el afán de pasar rápido. Resulta que el semáforo está comodado porque tiene unos tiempos, porque hay tres vías que deben ser evacuadas, tanto las que vienen sur-norte, norte-sur y las que vienen en el sentido del Coliseo y las que vienen en la parte de arriba del barrio Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener paciencia, hay que respetar los semáforos. Yo he visto, son uno o dos minutos, ellos no demoran más, pero nos impacientamos mucho y todo esto se está causando, todo este número de accidentes y ¿qué pasa? En ese momento fueron daños materiales, pero muchas veces cuando se cobran las vías es donde tenemos el gran conflicto. La Policía de Tránsito, por medio de las cámaras de seguridad, analizarán el recorrido que hizo el conductor para que cumpla con las sanciones que acarrea esta acción.